hola chicos bienvenidos a un episodio de diario de un corazón como estás viendo ahora si estás viendo más que nada porque siempre decíamos no nos vemos en el siguiente episodio pero ahora ya nos vemos si ya nos vemos mi nombre es Leti junto con Cris tenemos este podcast este es su primer vídeo pero ya llevamos nueve meses nueve meses la verdad grabando solamente en audio en Spotify en todas las plataformas digitales ahí nos puedes encontrar de hecho antes de seguir nos puedes encontrar en Instagram Twitter y Facebook así que puedes darle like o follow para poder poder seguir las cuestiones de la todo lo que estamos subiendo vaya y en YouTube como diario un corazón roto para que puedan seguir viendo los episodios que van a estar la verdad el siguiente episodio que vamos a grabar va a estar si la verdad tenemos un plan muy padre en YouTube solo nos vamos a ver una vez al mes ok pero bueno ya para iniciar presenta a ti Cris por favor hola mi nombre es me gusta grabar en la mañana porque soy Cristina tengo 27 años ya en un par como uno de los dos tres mismas siempre 28 así que estoy muy expectante de lo que esta nueva temporada trae pues yo soy casada y te esperamos próximamente ser tres y dos y te vamos a tener aquí huerquita huerquita no sabemos o los huerquitos Dios te va a responder a nuestras relaciones y pues muy contenta porque la verdad es que es un sueño hecho en realidad de ti hola mi nombre es hola les decía que es que no me gusta grabar en la mañana porque siempre tengo que estar muy contenta ay esto es muy contenta pero este mi nombre es Leti tengo 25 años y actualmente es algo trabajo trabajo en algo que no tiene nada que ver con mi carrera sí pero no sí pero no la verdad y este y la verdad que en mis tiempos que no estoy trabajando pues hacemos este podcast tengo otro podcast con mis amigos pero ha sido muy padre este viaje y les queremos contar un poco de cómo nació el viaje de un corazón Robi que es para empezar aquí en nuestra iglesia manejan estos son grupos de conexión que son grupos pequeños en donde pues era un tema que obviamente habla de Dios ¿no? entonces estábamos en el grupo estamos criticando Cristo que era mi líder todavía en ese entonces y yo les conté que a mí me decían mucho que porque yo no habría mi propio podcast o sea solita y yo no estoy de miedo de hablar y entonces Cris me dice grabemos un abramos un podcast y yo en serio pero no éramos ni tan amigas todavía sí sí éramos pero no tanto a lo que habíamos desarrollado yo creo que habrá pasado un mes para que tuviéramos una junta a las dos y ok y Cris dijo no yo creo que se llame ya de un corazón roto pero la verdad es que siento que todos los temas que hablamos es lo que nosotros hubiéramos querido escuchar cuando estábamos machicos sí 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 como esos consejos que necesitábamos en ese momento ¿sabes? y ahora que ya vivimos eso que ya pasamos por muchas cosas tanto difíciles como no tan difíciles siempre es bueno aconsejar eso respecto a nuestra experiencia ¿no? lo que a nosotros nos hubiera gustado escuchar en ese momento y principalmente escuchar una palabra de esperanza ¿no? que es lo que diario un corazón roto es ¿no? o sea hablamos de temas que generalmente no se hablan a profundidad ¿no? y que ah pero seguiremos hablando de temas que así pero no fue eso no fue super raro fue de que ¿y de qué quieres hablar hijo de qué? de cosas que generalmente no se hablan normalmente fue así o sea literal de cosas que nos rompen el corazón porque creo que lo generalizamos mucho con una pareja una amistad una relación pero no es todo eso o sea como decíamos en unos episodios anteriores y es de que que no pases el examen a la universidad eso te puede romper el corazón ¿no? o sea obviamente una amiga tienes que reprobar una materia o sea que se estiman de que ay ¿cómo eso te puede romper el corazón? pues hijo o sea si te puede romper el corazón hablamos de todo aquello que tiene la capacidad incluso que tú le has dado poder de romper tu corazón y como Dios puede un millón de maneras de sanarte y darte una nueva oportunidad de hacer algo completamente nuevo así es aparte siempre decimos somos dos cristianos haciendo un podcast que no es cristiano pero hablamos de Dios o sea es que es bien como la verdad a veces hablamos de todo el tema y te vamos a dar un versículo o algo ¿verdad? pero no quiere decir que exactamente wow siempre nos van a hablar de Dios porque si queremos como atraer a más personas a él ¿no? porque nosotros hablamos desde nuestra experiencia de lo que hemos pasado y como Dios nos ha ayudado para poder salir de ahí y Cris ¿qué miedo has enfrentado desde que inició Diario? o sea o desde que ya dijimos wow si lo vamos a hacer yo creo que mi miedo más grande para ser honesta fue realmente como como dejarlo ¿sabes? como en el momento se termine sí o sea eso que fue como ese mi miedo de que ok ya se nos acaban los temas y ya no hay nada más que decir o fue una emoción creo que ese era mi miedo más grande o sea que realmente fuera por una emoción más que una convicción pero con el tiempo me he dado cuenta que no o sea porque es algo que yo le pido a Dios en las oraciones de desde que Señor o sea que esto siempre se ha dicho no mis emociones hablando no mis emociones trabajando en eso sino tú y pues pararte la gloria ¿no? entonces creo que ese fue mi miedo realmente lo que sí pudo como tocar mucho de corazón mira yo la verdad como ya tenía otro podcast yo ya sabía el deje y maneje vaya yo no editaba punto número uno dos yo siempre he grabado a distancia entonces es como que en una sesión de zoom y todo eso siempre grabamos hemos hecho like y todo entonces como el hecho de meterme como a este mundo eso no me daba miedo a mi lo que me daba miedo o no sé si es miedo tal vez era como de y si al final no funciona creo que a veces mi cabeza es como imagínate que un día me deje llevar con Cristo que va a pasar con Dios o sea con quien se cae el perro como la canción de o sea es como que onda que va a pasar pero la verdad es que Dios siempre nos confirma que quiere esto para nuestra vida porque super random cuando empezamos a en la iglesia empezamos a escuchar de gente los estoy escuchando fue como querés que me cante decir que nos están escuchando porque es muy difícil realmente llegar a tus círculos escuchando exacto entonces fue como ese o sea como raro que personas de nuestro entorno personas que nos conocen principalmente porque si llegamos la verdad estamos teniendo un buen alcance gracias a Dios gracias a ustedes que nos escuchan pero pero sí fue muy raro que personas muy cercanas a nosotros estoy escuchando y mira lo que venía escuchando en el carro o cosas así nosotros nos quedamos con cara de que raro en serio enteremos que sí o sea y de repente niños o sea de personas que incluso llegamos a liderar de que los estoy escuchando y son sopánico sí hay una niña que me encanta porque siempre que me ve me dice estaba escuchando ayer y yo y eso sabe increíble porque los que ustedes no lo crean nos motivan mucho es una de las muchas razones por las cuales seguimos con este proyecto claro que la razón es por Dios porque realmente creemos que a pesar de que hay un corazón roto con una herida muy profunda Dios lo puede sanar y Dios lo puede sanar si lo pudo hacer conmigo y lo pudo hacer con Lesslie y lo pude hacer contigo aunque tú no lo creas y creo que una de las cosas que te pueden romper el corazón es el miedo al cambio totalmente porque a veces los cambios son permanentes o sea son cambios que tal cual le dan un vuelco a tu vida vamos a suponer un embarazo tener un bebé no hay retorno o sea no es como que ay te puedo regresarlo devuelvo sabes que ahorita no lo quiero si no o sea es como ya lo tiene o sea tu vida ya nunca va decía Keila el domingo al mes el miércoles se me preguntó una amiga de nosotros que decía yo quería hacer cosas de antes o sea yo quería ser igual de productiva yo quería ser igual de de muchas cosas quería hacer todo a tiempo y quería estar al cien y ahora no lo podía porque tenía como una deuda y a veces creo que nos aferramos mucho al pasado y por miedo al cambio o sea por miedo a que ya nada es igual ya no somos iguales somos diferentes en muchos aspectos de nuestra vida nuestro físico cambió nuestra forma de vernos cambió nuestra forma de hacer las cosas cambió y a veces nos cuesta aceptarlo porque nos sentíamos cómodos y creo que la comodidad puede ser nuestro pero enemigo en cuanto al cambio es que yo siento que nos cuesta mucho aceptar la temporada en la que estamos claro es muy complicado porque por ejemplo tomando base lo de cuando ya eres mamá primera vez vamos primerita como les dicen obviamente antes estabas solo tú con tu esposo o sea antes podías ir de viaje y ahora es más complicado si puedes ir pero solito nos frustramos porque queremos seguir haciendo lo de antes cuando realmente estamos en otra temporada claro o sea es muy complicado porque nosotros no lo complicamos y es obvio somos seres humanos o sea siempre nos va a dar miedo hacer cosas nuevas nos da miedo y es nuestro día a día batallar con el miedo como por ejemplo cuando tienes que emprender y tienes todas las herramientas para emprender y de repente dices ay que pero es que si no llega ningún cliente si no vendo la primera semana y si me va a quedar todo ahí o sea la verdad por ejemplo mi hermana fue la que emprendió el negocio donde trabajamos entonces si nosotros vemos las temporadas o sea y de repente vendemos bastante y de repente ya no o sea ya baja y es como ey no te agüites o sea porque Dios está ahí claro o sea en cada temporada Dios está contigo y aparte de todo eso cada temporada se usa para crecer ¿no? sí claro o sea tienes que encontrarle el objetivo es muy difícil llegar a ese punto o sea claramente no vas a llegar si hoy empezaste no se no tiene trabajo ¿verdad? claro y de repente estás acostumbrado a tener una vida acá ya sabes y de a cenar todos los días ya sabes ya sabes y de repente ¡pum! toca y tú quieres seguir esa vida no tengas miedo a oye sabes que no voy a poder ir a cenar contigo ya tenías planes a futuro ey no voy a poder ir a ese viaje o sea creo que nos da muchísimo miedo que van a decir las personas claro y yo creo que más que nada muchas veces pues si lo vemos por un lado contrario es que el cambio puede haberte atractivo ¿no? como vamos a suponer ay consiguió un nuevo trabajo y le pagan más eso es muy atractivo pero tú no sabes el proceso que eso conlleva o sea la persona tal vez dice sí gano mucho más pero es algo más tarde pero vas menos tiempo a mis papás o a mis hermanos o a mis hijos a mi familia sí pero ya no tengo tiempo a hacer tantas cosas o sea sí hay cambios que pueden ser muy atractivos pero todos los cambios llevan un proceso exacto un proceso y también lleva por decirlo así un sacrificio si tú quieres por ejemplo tener un un cuerpo bikini como le dicen eso o plan bikini para el para verano pues conlleva un sacrificio que es hacer una dieta que es hacer ejercicio es dejar cosas que te gustan por hacer las cosas que no te gustas hacer ¿sabes? y es un sacrificio pero sabes que la recompensa va a ser buena si tú quieres irte a otro a otro país a estudiar o a trabajar pues sabes que conlleva un sacrificio que es dejar de ver a tus padres a tu familia a tus amigos incluso simplemente irte a otra ciudad como lo decíamos en el episodio ¿verdad? lleva un sacrificio porque al final estás cambiando tu rutina porque al final no vas a ver a tus papás o a tus hermanos o a tus amigos con la misma frecuencia aunque una de las cosas buenas es que vas a conocer a otras personas que vas a valorar o sea yo lo vi en mi hermana cuando le se fue o sea ella era una persona aquí de una manera y cuando ella se va ella dio un salto enorme en su madurez y yo digo wow o sea pero eso eso la llevó y se tuvo que obligar porque se vio sola ¿no? entonces y no es malo al contrario ahora es una persona muy madura con muchas metas ya establecidas es una persona que ha aprendido mucho que le falta también por supuesto porque somos humanos pero ha alcanzado una madurez increíble y eso los cambios es algo que ha producido cuando yo me vine para acá para para el norte iba a decir la ciudad de que me voy a exhibir como si no lo hubiéramos dicho sí verdad ya sé cuando vine para Matamoros la verdad yo sé que cuando yo llegué como a la semana me mandó un mensaje a una tía y me dijo no tengas miedo si en algún momento tú crees que te tienes que regresar cuenta con ella creo que ese tipo de tener personas que te apoyen sabes como de si tú porque hay mucha gente que te va a decir si tú puedes y esto y el otro pero quién está ahí o sea quién está cuando ya te encargas ahora sí como ¿cómo es la palabra? encarrilaron? sí 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 cuando ya te metieron ahí y de repente se van todos ¿no? cada quien tiene su vida y todo y de repente tú es como ok ¿ahora qué hago? ok ¿quién me va a sostener? obviamente Dios pero ¿quién físicamente va a estar ahí sosteniéndome? en este cambio en este miedo que a mí me aterra ¿no? o sea porque a veces dar pasos de fe nos cuesta o sea nos ponemos a pensar porque todos los días en nuestra cabeza tenemos preguntas ¿no? sí y si lo hice yo cuando me vine si era como de o sea y si fue lo correcto venirme sí es algo que debí de haber hecho y más cuando algo no sale como tú lo quieres y más cuando vivía yo hasta la otra frontera porque yo soy de Chiapas entonces es como que atravesé todo el país para venirme a Patamón llamando Patamón pero este es complicado porque tenemos que salir de una persona de cómoda claro o sea siempre un cambio va a requerir eso en nuestra comunidad o sea 100% y a veces es bien difícil porque es lo que decía la comodidad no hace nuestro problema de hecho a mi esposo justo eso hablábamos el miércoles que yo le decía creo que en este proceso en el que estamos ya estamos muy cómodos o sea estamos demasiado cómodos o sea ya encontramos la comodidad de ir solamente al servicio de irnos a casa levantarnos de lo que queremos de semana y ya o sea venir un miércoles al servicio y estar como sin nada y ya lo que sigue ciertas cosas que ya no requieren ese sacrificio de antes y le dije creo que es hora de regresar vamos a hacer cambios pero cuando estás muy cómodo dejas de crecer creo que creo que la comodidad siempre va a ser nuestro pueblo en el vivo porque dejamos de crecer como ya estamos a gusto de ser mi vida y me acomodo pero no hay un crecimiento o sea si nunca te incomodas nunca vas a hacer cambios en tu vida y precisamente eso puede tener miedo por ejemplo vamos a suponer este quieres una nueva cocina bueno yo que yo quiero una nueva cocina para tener una nueva cocina yo tengo que deshacerme la vida y eso es incómodo porque significa que tengo que buscar cajas para meter mis cosas y luego si dependiendo de la cocina que quieras si quiero una nueva material tengo que tirar la cocina que está actualmente si quiero nada más restaurarla tengo que sacar todas las cosas comprar el material buscar un albañil pagar sus servicios y eso requiere muchas cosas requiere que yo guarde todo que pague y todavía que busque el material deja eso y que compre comida y que compre comida diaria porque no voy a poder cocinar porque es un relajo pues pero yo sé que si hago eso en una o dos o tres semanas voy a tener una cocina ¿no? son buenos proveedores si exacto se les cae también se les cae la cocina si fíjate que una pasora de la iglesia decía que ella quería cambiar el piso de su casa hace poco el lunes que nos platicó que ya habían terminado y decía que ella quería cambiar el piso de su casa y que se le hacía mucho relajo y por cuestiones de tiempo no lo había hecho pero cada vez que llegaba a su casa o sea le incomodaba verlo pero también le incomodaba cambiarlo entonces estaba muy estaba en ese limbo entre quiero y no quiero entonces dice que cuando en mi semana santa aprovecho y dijo bueno voy a hacer metió bañiles y todo y terminaba muy rápido pero dice que en ese proceso era incómodo porque no podía pasar no podía pasar donde o sea no podía pisar donde el piso estaba recién puesto y luego era pues tener todo o sea todo es un relajo porque quitas todo tu casa pero dice ahorita entro a mi casa y me encanta verdad o sea ese sacrificio de decir cuando no puedo pasar a la cocina compro comida no puedo pasar a mi sala me subo a mi cuarto etcétera porque no sé si solo lo cambio de la parte de abajo o sea no lo sé pero sí sé que cambió su piso y dice ahora entro a mi casa y me gusta pero ese sacrificio que ella hizo ese esfuerzo que conllevó a hacerlo le trajo una satisfacción muy grande y yo creo que aunque te de miedo hazlo hay una imagen en instagram por ahí que dice aunque tengas mucho miedo o sea puedes tener todo el miedo del mundo pero aún así hazlo claro aunque no tengas las ganas y tengas el miedo hazlo con todo el miedo ¿por qué? porque puede que no lo logres o sea si puede pasar que no lo alcances puede pasar que no lo logres pero esto por qué puede pasar y ya encontraste una manera de no hacerlo es una manera de donde sabes que por ahí no es claro y ya aprendes y aunque digamos perdiste ese tiempo en realidad obtuviste aprendizaje entonces no le tengas miedo al cambio o si le vas a tener miedo hazlo como quieras lo peor que puede pasar es que no te guste y no te guste al menos vas a ver que ahí ya no vas a hablar o sea por ese lado no era y esto es como cosas digamos ahora tienen cosas cositas que puedes agarrar pero por ejemplo cuando es una relación cuando de repente empiezas a salir con alguien y tú la verdad hay dos cosas tú en tu cabeza puedes decir oye creo que él también quiere conmigo y puede que la otra persona nada más quiere una amistad eso sí justo hablábamos hace poco eso con una amiga y me dice y nosotras sí pero puede ser tu amigo o sea puede ser que la persona solamente quiere una amistad ese tipo de situaciones te pueden dar miedo como decir a ver si es esto o es esto sí o sea que puede pasar que tú digas o sea sabes que me estoy sintiendo de esta manera por como me estás tratando ¿verdad? o sea nada más dejar en claro las cosas o sea hay cosas tan chiquitas que nos dan buen de miedo porque ¿qué puede pasar aquí? que se dejen de hablar ¿no? yo lo vi o sea eso es lo que puede pasar yo lo vi me han dejado de hablar pero pues ¿qué le haces? en mi caso no puedo corresponderlo ahorita yo me casé yo me casé la verdad es cierto eso es lo que no dijiste sí sí la diferencia entre quien soy yo aparte de la edad que ya está casada yo bueno algo que yo no dije al principio felizmente casada la verdad es que sí aunque pasamos procesos muy difíciles anteriormente donde dijimos ¿qué va a pasar con nuestra vida? decidimos decidimos esforzarnos mucho por nuestro matrimonio y ahorita estamos así entonces sí esta vez estamos felizmente casados vamos a cumplir 3 años ya en agosto 21 el tercer aniversario de casados 7 años juntos de hecho hablamos de eso hace poco y me daba mucho miedo está muy loco eso pero sí una de las cosas que a mí me daba mucho miedo realmente era iniciar una relación con él porque era mi mejor amigo o sea verdaderamente porque decía es que es que si si yo inicio una relación contigo pueden pasar dos cosas o terminamos juntos o terminamos separados y es y lo peor es que yo te quiero o sea si te quiero y quiero tenerte en mi vida siempre no sé cómo solo sé que te quiero siempre y me daba mucho miedo porque si eres mi mejor amigo pasó un tiempo increíble afilado o sea éramos de que nos íbamos haciendo así o sea era de que yo le podía decir claro o sea yo incluso yo le podía decir como hablando cosas de mujeres de que oye sabes que estoy en mi periodo me esperaba a la farmacia o sea yo una vez le platicaba y él llegaba por mi mi cuerpo o sea era como siempre estaba ahí para cosas incluso que generalmente la gente no me parecía y ahora que estamos casados él me comprendió ahí lo mandó ahí lo mandó ahí lo mandó o sea no es cierto pero sí o sea uno de los miedos que yo tenía era ese a que las mujeres no funcionaran y la verdad es que fue todo lo contrario cuando yo le dije sabes que si tú y yo vamos a estar juntos porque nos vamos a casar yo pensé que no iba a decir no pues está ahí tú te la aventaste así sí así estábamos sonando y yo llorando le dije es que sí te quiero pero realmente tengo un miedo porque yo ya tuve una relación con mi mejor amigo y fracasó por completo y tardamos años en volvernos a hablar entonces no quiero eso contigo o sea eres muy importante es alguien que me complementa en muchos sentidos y encuentre entre todo lo que quiero para mi pareja pero no quiero ceder por presión social porque esa vez que pasaba que a cada rato nos decían es que ustedes saben mil lindos contados ay es que ustedes deberían estar contados es que ustedes son novios ¿verdad? nada más son novios nos preguntaron si éramos primos random y nosotros así como ok no nos parecemos pero ya sé y nosotros así de que ok resulta que bueno yo le dije o sea si quiero algo contigo pero dame chance o sea dame oportunidad de averiguar de averiguar que eso si realmente este sentimiento si es amor o es presión social porque yo no quiero ceder contigo por eso o sea si yo te digo que sí es porque te amo y veo mi vida contigo si no o sea yo no quiero entonces recuerdo cuando le dije que sí o sea pasaron pasó un año siete meses un año siete o ocho o otro no quiere decir a ver corto acá no quiere decir que van a decir a su mejor ambiente o sea no o sea no o tampoco pero bueno yo creo que tú sabes tú sabes el hecho de que ambos ambos teníamos ya el deseo de algo serio o fue ese estamos diciendo que no luego no vayan a decir ah en el podcast dijeron que vayas a su parte bueno no siempre pasa pero 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 yo no he triunfado en eso de fíjate que a mí una vez antes de que eso pasara un pastor de más vida nos dijo porque estábamos cuando estábamos platicando yo tenía unos lentes unos lentes de armazón y los había comprado como una página de internet que me había costado todo y ya la grabación me costó más cara verdad pero me había costado súper barato y me dice ay tus lentes están bien padres no los compraste y le digo fíjate que tiene una página yo no me acordaba por qué eso los había comprado y me dice ay cuándo te costaron y yo pásate un dólar algo así y el de que pásame la página entonces me digo si ahorita quedé con un amigo pues él me los compró entonces llega y le quedó saludo y dice él es tu novio y yo y de que ah mi esposa era mi mejor amiga y yo ajá bueno él me lo compró y luego me dice y y cuánto tiempo se llevan quién es mayor de aquí no pues yo llegando a seis años y yo le dije cállate ya empiece pero me acuerdo que si nos dijo que su esposa era tres años mayor que él entonces como que todo lo que nosotros le decíamos era como sí pero mi esposa o sea como ah sí como entonces nosotros nada más nos estábamos riendo verdad y así como yo medio nerviosa porque yo ya sentía algo por él pero estaba en ese inter de saber que era pero no habíamos hablado de él y yo todo entonces nos dice bueno ya le dimos la página donde nosotros los lentes porque era fácil y este ya total terminamos y ya cuando nos despedimos nos gritan nos invitan a la boda y nosotros ok que ronda nos fuimos total creo que ese creo que ese o sea si fueron no ese día creo que fue un domingo el miércoles habíamos mencionado y ese día hablamos entonces cuando ya nos comprometimos Alex Alex estuvimos a punto a enviar la invitación pero entró hoy entonces tuvimos que hacer una fiesta de 30 de 40 personas 38 invitados y nosotros tuvimos 40 o sea así entonces realmente la fiesta era 220 invitados ¿tú te hubieras preferido? una abuela grande una abuela grande no yo no soy de fiesta entonces ¿y por qué iba a ser tan grande? por la familia porque venía toda mi familia de Sonora bueno la familia aparte de mi mamá que es de Sonora en México vivo Monterrey y una familia de él que es de Florida entonces eran muchas personas personas de la iglesia del equipo que nos levantamos de la banda que pues siempre es familia entonces 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 por eso eran muchos y pues eran grandes damas sus compañeros sus mejores amigos entonces eran personas muy importantes que estaban y obviamente con sus cuadrinos y ya se hizo una boda muy chiquita que en parte estuvo bien porque no gastamos tanto aparte era COVID aparte era COVID fue de esas bodas de COVID de hecho fue sí fue una boda de COVID de hecho hubo mucho de que si nos dijeron de que nada no tienen cuidado porque si llegan la fue Pri se llaman ¿no? que les los van a cerrar pero nosotros pusimos cubrebocas en todas las piezas y se estuvo bien porque tratamos de tener todas las piezas por una boda de COVID una amiga fue le dio COVID y le dio matante por una boda de COVID pero antes de que antes de que estuviera todo fuera esperado mi hija para conocerte ya se ya se pero bueno ha sido una temporada muy divertida y ha traído muchos cambios en nuestras vidas que han sido muy buenos también algunos que dicen y decimos ay porque te burro de atravesar esto pero todos los procesos buenos y no tan buenos de ti traen el aprendizaje y algo que dice nuestro pastor no sé si te acuerdas de esto que dice abraza tu proceso no te enamores de él claro no te acomodes en él abraza lo que quiere decir acepta acepta en donde estás en este momento acepta la situación el momento en donde estás acepta que ahorita no es tu temporada tal vez para hacer ti mes tu temporada ahorita es para estar con tus hijos y disfrutarlo dijo la pastora Leida este estoy en estoy en estoy en ¿cómo digo? lo vas a tener que cortar no me acuerdo dijo estoy en pausa estoy en un proceso y yo señor estoy en pausa y estoy en un proceso por eso no estoy siendo fita ahorita la verdad pero es que sí o sea tenemos que entendernos de temporadas o sea hay temporadas donde vas a poder hacer muchas cosas hay temporadas que no tanto hay temporadas donde vas a tener mucho trabajo hay temporadas donde no tanto y hay que entenderlo o sea tenemos por ejemplo yo tengo amigos que tienen shows o sea que tienen como cuestiones de subidos y dicen las mejores temporadas son octubre, noviembre, diciembre y las graduaciones y yo sé que yo tengo que prepararme económicamente para la temporada claro y las temporadas altas son increíbles porque tengo graduaciones porque tengo edishower porque tengo diseñera tengo bodas y generalmente salen esas temporadas yo acepto las temporadas que me tocan ¿sabes? y yo yo tengo que aceptarme yo sé que ahorita mi temporada es enfocarme 100% en la temporada y yo sé que tu temporada ahorita es enfocarte no sé en tu persona en el trabajo en la banda en tu voz o sea todos tenemos temporadas y tenemos que aceptarlas y aceptar que el cambio aunque no nos agrade mucho y dices bueno porque el plan de Dios para nuestras vidas siempre va a ser mejor de lo que nosotros por ejemplo ahorita que estabas hablando de o sea que estabas hablando de lo del miedo cuando fue lo que empezó desde la operación todo el proceso que he vivido desde enero porque los que no saben casi no me he dicho no tuve problemas empecé a checarlo de mi salud en enero porque me dolía mucho la espalda baja y justo empezamos el ayuno y durante todo el ayuno era este estudio y este doctor o sea fue algo ha sido algo y está siendo algo como muy intenso en esa situación y de repente me dicen ¿sabes que tienes que operarte? y yo así ok pero aquí voy a hablar como el otro lado de la moneda ¿no? ¿qué pasa cuando Dios sustituye tu miedo? oh sí ¿cómo te sientes cuando en el momento que a cualquier persona le sucede esto lo normal porque la verdad es lo normal como ser humano que te pasa es que tengas miedo? entonces yo cuando empiezo a contar de lo que me estaba pasando todas las personas de mi alrededor incluyendo Cristina era amiga pero vas a estar súper bien te lo juro esto mira que yo voy a estar contigo mis amigas mi mamá cada rato mi hermano o sea era un estrés que porque me aman tenía ¿no? la verdad es obvio te voy a ser honesta con una cosa la verdad creo que antes de que tú llegaras cuando fue la de la pijamada que ustedes se quedaron en mi mamá en mi casa este antes de que tú llegaras nosotros ya sabíamos yo ya sabía ajá era obvio que nosotros pero nosotras pensábamos que estabas que estabas ¿qué? fingiendo ah sí te lo juro estoy en shock de verdad la mataste y dices tú así dije ay lo estaba contando muy bien la verdad nosotros pensamos que más que fingirlo lo estabas guardando mucho y lo hablaron si lo llegamos a a no pero en este momento la verdad pero no fue una conversación mala o sea fue como saben que yo creo que Lesslie tiene miedo y no nos quiere decir y todos sí la verdad sí entonces lo que hicimos fue vamos a si alguien lo quiere hablar vamos a escucharle y si no no la vamos a preguntar y no llevaron la burguesa y fue un accidente ok bueno entonces hagan de cuenta que eh pues todas las personas yo tenía una presión o sea yo no quería que el temor el miedo llegara por las personas que es lo que yo les decía o sea la verdad yo me siento bien y todas las dos semanas que fue tratamiento solamente una vez me sentí al otro día yo fui un sábado a mi cita y el domingo me tocó el día en la banda ese día fue el día que yo estuve como peor o sea fue la única vez yo siento que no era miedo lo que tenía sino que Dios estaba haciendo algo conmigo ese día porque yo no sé o sea yo empezamos a a ensayar la primera canción no habíamos ensayado las canciones fue en el momento uno que yo me subí que empezó la banda y todo y teníamos que cantar y fue como que está pasando o sea mi corazón está acelerado de verdad y luego cuando bajamos Cris me preguntó no sé Cris me preguntó ¿cómo te sentiste en el ensayo? y yo X o sea y es una respuesta que yo no doy que no hay más dado o sea eso no es Leti la verdad y aparte les voy a decir por qué porque sé que le estoy cantando a Dios es como que pues X en ese momento como que me senté y mi cabeza X eso tú no lo dices que está pasando que no sé qué y bueno cuánto corto ese día la pastora oró por mi y todo porque no me habías dicho nada y yo bueno pero desde enero hacia acá Dios cambió el temor por paz o sea se los juro que yo entré llegó el día de la operación mi mamá vino mi mamá ya sabes se puso a llorar el día que le dije que me iban a operar se puso a llorar me dijo que no sabía que que ella quería estar conmigo entonces yo lo único que le decía a Dios es sí yo siempre desde que desde que empezó todo yo le dije si tú quieres que pase por esto voy a pasar pero yo como Moisés pero tú vas conmigo o sea yo no voy a ir a la guerra sin ti yo siempre cada oración que yo hacía era ok Dios yo voy a pasar por esto y siempre lo que le he dicho ya está últimamente le he dicho esto ok o sea estoy pasando por esto no te voy a preguntar por qué porque en su momento tú me vas a decir porque otra vez ni me lo vas a decir pero yo voy a comprender wow tú hay que pasar por esto para llegar a esto o sea yo en todo este lapso porque todavía sí o sea mi próxima cita se viene la siguiente semana tengo como otra intervención y en julio tengo de nuevo mi cita porque estoy tomando mi cama entonces es un rollo es un show muy largo es un proceso pero la verdad Dios me ha regalado la paz o sea nunca en la vida es más yo llegué el día que me iban a operar como te sientes y yo bien seguro bien y yo pues si o sea traigo hambre pues nomás andando en ayunas pero me acosté ay si oye te vamos a acabar en estar y yo en la vida no hayan hecho eso nunca ah porque le decía que le iban a operar o sea ella iba a entrar a quirófano hasta el día que fuera a party no no pasó la epidural 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 no le dolió no me dolió oye yo me acuerdo cuando a mí me la pusieron porque yo ya he tenido dos cirugías sí dos de apéndice y pues un legrado porque he tenido dos lamentablemente pero el siguiente es bueno ahm tres o sea un legrado ah sí no uno y luego otro y así no 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 bueno el caso es que a mí me dolió mucho yo sí me acuerdo que yo dije viste a qué es esto dolió mucho yo sí lloré yo me acuerdo que entré y nada más me dijo no yo no sabía ni qué me iban a hacer exactamente o sea para mí me iban a abrir chicos no me abrieron no sí no me abrieron o sea te dedujo oigan yo llegué al hospital ese día en la tarde por ella y yo no me abrieron estaba en shock me enteré después de que me operaron que no me abrieron en la operación me enteré cómo iba a hacer la anestesia no sentí nada yo lo único que le dije a Dios si tienes el control le de la gracia al doctor y ya salí de ahí sí con un frío horrible pero nunca tuve miedo sí o sea yo sé que parece risa se los juro se los prometo no he tenido miedo desde enero que inició esto porque sé que Dios tiene el control o sea lo que les compartía en el grupo conexión era que nosotros siempre pedimos milagros físicos o sea milagros en la salud que wow imagínate que a la hora que te vayan a operar ya no esperarte ya no esperarte eso es lo que nosotros pedimos desgraciadamente eso es lo que regular nunca pedimos como de ok Dios si tú vas a mandar los recursos para que yo pueda y Dios hizo su milagro por medio de los recursos y el doctor o sea cuando a mí me enteré cuánto era de la operación yo nunca fue como eh de dónde voy a sacar el dinero no yo salí de ahí como de cuántas veces no pues tanto y mi hermana qué vamos a hacer qué es esto que mira que puedo vender mi carro y yo tranquila le marqué a mi mamá a mi mamá llorando y ese día teníamos pijama con las niñas ese día que dicen que yo estaba contando mi dinero pero la verdad es que no bueno es que nosotras sentíamos que no nos lo decía porque no querías como preocuparnos entonces decíamos es que ellos o sea sentíamos que no nos lo querías decir y lo estabas como que guardando porque era como era muy raro pues es muy raro conocer a una persona que más que temor sienta paz porque o nerviosa o sea es como dices bueno o sea tal vez no tendrás miedo pero estás nerviosa hambre y me dormí así en corto un día antes de la operación y dije la lety ni va a dormir no yo nunca andaba con el señor durmiendo piedra pero oigan a lo que voy es a veces los milagros no van a ser físicos a veces les digo cuando fue esto antesito de que llegara con las niñas fue la cita de ahí fui a mi casa hablé con mi hermana con mis hermanos con mi mamá y luego de ahí me fui a casa me fui a el Carl Junior porque están comprando las hamburguesas y estando ahí me marcó una tía y me dijo que te dijeron es una tía que te coge y yo esto, esto y el otro en resumen me dijo porque acabo de salir de predicar y yo si es esto ok ¿cuánto dinero tienes? y yo Julián somos 3 y el Carl o sea no ni siquiera juntaba el 10 ni el 1% creo yo de la operación es que te agarró en curva o sea era como esperabas una respuesta una respuesta en particular y fue todo lo contrario o sea yo esperaba como de hija voy a hablar por ti o sea yo esperaba lo lo de la fe vaya lo de tú puedes porque ella me dijo ella me dijo desde que inició todo ella me dijo ¿sabes qué? Dios se va a mostrar en tu proceso y yo así de y se está mostrando spoiler se sigue mostrando y entonces ella me dijo ok de ese martes en 8 yo voy a estar en tal lado te voy a depositar el dinero te voy a depositar tanto ustedes pongan tanto hagan de cuenta que ella me dijo que nosotros nada más pusiéramos como el 3% de la operación sí y yo no sé que acabo de escuchar ya colgué con ella me dijo todo va a estar bien mientras yo esté siempre vas a contar conmigo colgué y yo estaba porque yo decía ¿quién es capaz de hacer eso por ti? o sea ¿sabes? o sea ¿quién te da ese dinero? de dar ese dinero porque al final qué show saben entonces cuando Dios manda eso luego la verdad la operación sí tardó como de media fue un éxito mi recuperación también fue súper bien o sea que el domingo el tercer día yo la verdad ya estaba viendo cara a cara al señor porque me sentía horrible pero a pesar de todo eso fue una recuperación buena ¿no? yo me acuerdo que quería ir a servir ese domingo bendito Dios todas en el grupo conexión mi hermana todas dijeron estás loca cómo vas a ir a cantar me toca servir no no hubiera podido ese día en la mañana le hubiera hablado sabes que no voy a servir y solamente yo no quería como que faltara eso sabes que yo decía Dios pues Dios me lo dio porque no voy a seguir haciendo esto por Dios pero al final o sea dije no o sea Dios quiere que yo esté bien y eso es lo que pasó ¿no? o sea solamente dejé de servir en baby todavía es que me regreso pero quiero decirte que a veces aunque la gente te esté diciendo que si tienes miedo y no les quieres decir si existe la paz o sea no importa la edad que tengas no importa si estás chico y estás pasando una temporada muy difícil o sea puede existir que tengas paz porque Dios te la va a dar si incluso cuando son cosas que ya has pasado antes si y han fracasado sabes si es algo que que es muy es muy importante reconocer no porque estés viviendo una temporada similar a la que ya has vivido antes y que entre comillas fue algo malo o que fue algo que no o te benefició no significa que esto no pueda ser algo nuevo claro que la paz que puedas sentir de parte de Dios que es una paz que sobrepasa todo entendimiento no la puedas obtener o sea ahí entendí eso de la paz que pasa todo entendimiento porque nadie lo entendía o sea porque hasta hoy en día nadie lo entiende yo le estaba platicando una vez a una amiga es que si yo te pudiera decir la paz que yo tengo o sea si yo pudiera meterme una USB y pasártela te lo juro que no te estarías preocupando por si vas a llegar al final de esta quincena un ejemplo ¿no? Dios suple todas nuestras necesidades o sea Dios sabía que yo me iba a operar no por gusto sino por salud ¿no? o sea no me iba a moldear no chicos no iba a pasar eso o sea me iba ajá me iba a hacer algo que era necesario por salud Dios mandó la provisión por supuesto o sea este año económicamente hablando me han pasado muchos milagros y la verdad sí y la verdad es bueno decirlo porque la gente así no pierde la fe que va a pasar con ellos o sea sé que hay temporadas que van a que vas a estar en esta temporada años pero nunca pierdes la fe el problema es cuando la perdemos y creemos que ya no hay y queremos buscar otras alternativas o sea Dios está ahí Dios está orando o tal vez tú esperas que Dios llegue a hacer un milagro pero tú no lo estás buscando ¿no? o sea ¿por qué? porque a veces se nos hace muy normal escuchar el Dios contigo Dios sí puede pero tú en tu casa tú en el carro tú en donde estés has clamado a Dios o sea tienes que clamar a Dios en tu dificultad y aún cuando tu temporada está bien porque ¿qué nos pasa? cuando le pedimos mucho 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 a Dios pero cuando ya estamos bien nombre a Dios lo mandamos ah ya está Diosito allá arriba nombre a Dios también o sea ya ni siquiera nos enfocamos en eso o sea ya ni siquiera lo buscamos ya ni siquiera porque ya no tienes tiempo porque tú le pediste ese trabajo llegó el trabajo y el trabajo inunda tu día y ya no tienes un tiempo para Dios porque estás cansado o sea Dios te da las cosas no olvides que tenemos que ser agradecidos por sí y en esta temporada de verdad siempre le agradezco a Dios gracias por esta paz y por favor esta paz nunca se vaya porque si es puede ser que a veces me ha dado más temor en otras situaciones que en esto lo máximo que me ha pasado es esto en cuanto a la salud es lo más lo más intenso pero queremos dejarte Jeremías 29.11 sí que dice pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza sí los planes de Dios es el resumen literalmente en un versículo de Dios o sea realmente aunque a veces cómo decirlo yo creo que a veces Dios nos quita cosas no nos permite ciertas cosas y vemos como ay por qué si tus planes siempre son buenos pues sí pero a veces lo que nosotros queremos no va a acordar de lo que quiere y ahí es cuando decimos por qué si tus planes son buenos siempre son buenos el problema es que nosotros nos cuesta aceptar su voluntad claro y cuando eso pasa pensamos que Dios no es bueno no nos ama porque no estamos teniendo lo que nosotros queremos pero cuando Dios dice que los planes que tiene para nuestro Dios son buenos es porque son planes que necesitamos y tenemos que aprender a diferenciar un poco entre lo que queremos y lo que necesitamos y siempre Dios va a suplir nuestra ansiedad y los planes de él siempre son buenos siempre van a ser para darnos un futuro y una esperanza jamás va a ser para hacernos daño sino para cuidarnos y poder llevarnos a un propósito mayor entonces no te desanimes si estás pasando un cambio que tu vida te puede dar temor no te desanimes no permitas que ese miedo te controle hazlo cuando hay miedo y confía en que Dios tiene planes para tu vida y piden sabiduría por sobre todas las cosas y entendimiento esta temporada para que sepas qué decisión tomar ahorita que estaba diciendo lo de los planes me acordé que el pastor predicó sobre la muerte de Jesús y él dijo que o sea no se llamó así pero quería dar algo y él dijo que Dios tenía un plan su plan era que Jesús muriera por nosotros al final el plan es para darnos un futuro y una esperanza o sea los planes siempre han existido Dios desde antes que estuviéramos aquí ya tenía un plan para nosotros y la verdad que a veces es bien complicado porque uno dice ya es el fin de mi vida o sea ya no puedo más o sea es que como que a veces uno por cosas viene y la verdad a veces nos entra la tristeza y el gacho y es como no, yo para qué estoy aquí no hombre o sea yo sé que nos escuchan muchos que son chicos que son grandes o sea no importa la situación que estés pasando Dios está contigo y va a estar por siempre claro, siempre está en proceso siempre gracias por vernos el día de hoy gracias por estar y antes de terminar queremos darle gracias a Alba que es parte ahora de nuestro equipo está de Diario y Corazón porque tu esposo está junto con nosotros ahí está Alvita es una gran fotógrafa si tú eres de la ciudad ella y tu esposo tienen este... ¿cómo se llama? estudio de fotografía y asociaciones están súper pros entonces los puedes buscar como... Alvita ¿cómo estás en tus redes sociales? como en nuestro marco y tu esposo entonces así lo puedes encontrar y la verdad puedes enviarles... a ver repítenme Néstor Martín fotógrafo oigan amigo tengo que decir antes Cris me dice busca el versículo y lo busqué y me dice Penses 29 de 11 y yo creo que a alguien le falta clases no me falta estar despierta pero... búscalos en sus redes sociales tienen un set de joder y hermoso de hecho estamos en su set tomas fotos en exteriores increíbles y si tú te vas a casar puedes buscarlos la verdad es increíble y estamos muy gracias por tenerlos ahora como parte de nuestro equipo y bueno queremos darles la honra con esto y gracias por esto gracias por vernos por escucharnos puedes encontrarlos en cualquier plataforma estoy por ver si en Amazon también estamos pero... gracias por escucharnos estamos en un buen de lados así que en cualquier plataforma que tengas en suscripción puedes ir a buscarlos en Youtube y ahí vamos a estar y comparte para que no porque nos hagamos famosos sino porque sabemos que una palabra puede llegar a cual claro cualquiera que esté pasando en una situación y lo hacemos solamente para entrar a Dios y para que otras personas puedan escuchar esperanza todos estamos esperanzas en nuestra vida así que gracias por ser parte de esto gracias por escucharnos y nos vemos ahora sí en el siguiente episodio Bye Chau